Escalar Derecho Hace días yo vi algo que hizo un colega, es Ronnie Jiménez Me gustaría que tú me des tu opinión sobre eso Lo ves mal, lo ves bien, lo ves entre... ¿Cómo tú lo ves? Que él se tiró una foto con el tíctor, le puso la boca ¿Lo piquilado? Ahora no lo piquilado Ahora lo piquilado Tú sabes que Ronnie es un asociador Ronnie es muy trabajador, este muchacho Entonces Ronnie, ¿qué pasa? No lo manquille, tú sabes que lo hizo mal No, no, te digo una cosa Yo no sé cuál era la expectativa de la entrevista Yo no sé cómo se iba a manejar la entrevista Porque primero, yo te entrevisto a ti Una entrevista en una cama, en un cuarto de hotel Yo no sé cómo se va a manejar eso, tú sabes El artista, de yo preguntar ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cómo se va a manejar la entrevista? Y realmente, a veces... Él no debió tampoco subir eso a sus redes Pero que a veces lo hacen Hasta para llamar el rating con la entrevista A veces puede ser planeado Pero que ese artista no es, no es, no Ahora, si tú me dices que el artista A poner, por ejemplo, si él te entrevistando, por ejemplo A la Delphi, que en paz descanse Sí, que pasa Pero un artista que no es gay Que todo el mundo sabe que no es gay Sí, pero te digo algo Yo creo que lo... Sobre tú, el parqueaje Ah, bueno, ah, bueno No, te digo algo Ah, bueno Yo no sabía que no lo piqui la obra Ya digo algo, te digo algo Y yo respeto a la comunidad gay No podemos decir eso, señores No sabemos cuál era la genética de la entrevista No sabemos si hablaron antes de hacer esta entrevista No sabemos Él sabía para donde iba Una entrevista con Ronnie Sabemos que Ronnie es una persona controversial Ronnie es una persona un poco picante En ese nivel Y no es la primera vez Ronnie ha hecho esto con muchísima gente Bueno Yo creo que los piquilados Claro, los piquilados se dividen Ya no va a ser lo mismo O sea, cuando un dúo Se... No, yo no Yo se dividía hace un tiempo Yo estaba muy bien Tuvía unos ginecitos en Europa Muy bien Pero ¿Qué pasó? Después que un artista se divide Y son un dúo No es lo mismo Ya los piquilados No va a ser igual que antes No va a ser lo mismo Pero Pero tú como comunicador ¿Cómo tuviste la sesión de Ronnie? Yo lo veo muy mal ¿Por qué tú lo ves mal? Lo veo mal porque Tú no sabes si ese artista Tiene hijos pequeños Que están viendo a su papá No sabes si este artista También tiene su novia O tiene su esposa Debió manejarse Claro que sí Y si hubiera pasado eso Eso Esos secretos de Estado Eso confidencial El FBI ¡Pah! No traerlo así para las redes Porque hay muchas formas De... Tú buscas sonido Si No estamos yendo al morbo Si no estamos trabajando Con dedicación Con amor Con empeño No estamos produciendo Queremos vender morbo Pero tú sabes que realmente Lo que está vendiendo el dominicano Es morbo El morbo Tú le das al dominicano Un programa de calidad Un programa de tacharo Y no te lo consume No te lo consume Tú le das morbo Tú le das un dislate Tú le das cosas coloquiales Eso es lo que la gente va a consumir Eso es lo que la gente le gusta Ah no Este tipo está muy frío Tú no vas a partir Por ejemplo Si tú ves un relajo En una cama ¿Cómo te se refiere eso? Tú harías eso Tú harías eso Tú entrevistaría A un ayudo de aquí No voy a leer En una cama Con champaña Y con vela y de todo Yo la entrevistaría Porque todo es cuestión de producción Pero ahora De yo besarlo O agarrarlo No yo ahí De una falta de respeto Eso yo no lo haría Pero lo de la cama No lo veo mal Lo de la cama Fue un concepto puertorriqueño De una chica puertorriqueña Que pasó el tristado En una cama De Puerto Rico Fue un concepto Que lo tomaron de ahí Pero realmente Yo lo haría feliz Claro La producción Cheverísima Pero no No digas Agarradera Ni besadera Lo que pasa Que tú le das amigo Es Raúl Tú le das Deja tu show Que son carnes Como dice Como dice el Mustang Son carnales Son panas Bueno Pero lo hacemos Hace mucho Pero yo a Reino Respeto mucho En Dominicana Yo aquí Trabajando en Nueva York Bueno Hermano De verdad Corazón Yo te añoro Mucho éxito En tus dos proyectos Se mira la cámara De la garage De la garage De la garage Esperemos que tú No invites al italiano Nunca No lo invites No lo invites No lo invites Pero aparte de la garage Y aparte de la cámara También 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 En Televisa Yo soy el corresponsable Del programa Hoy Hacemos un año En Televisa Salimos simultáneamente En México Por el canal Estrella TV Que el canal Uno de los principales Es mexicano Todo Directo Nacional Salimos en Univision Aquí La repetición del programa A la una de la tarde Hacemos los tres Tenemos Mira la cámara Tenemos The Light Garage A veces tenemos Los dueños del circo también Porque son mis hermanos Que los amo Los quiero Y tenemos también A Televisa Bueno Desde aquí Desde este staff De Visión Global TV De mi persona También el italiano Para ti hermano Hay un cariño Y un respeto grande Es exímproco Tú sabes que en todos Medios de mucha gente Que tienen dos Tres Seis caras Que te venden una cosa Y son otra Hay mucha felicidad Pero aquí Para usted hay cariño Y respeto De todo corazón Estamos a su orden Corremos con usted Saludos para mi hermano Tú sabes que el hermano El hermano también cantaba más Porque mi hermano El cejón Cejón te quiero pila Te de los mina Bendiciones Hermano Esto es tu casa Ahora de estos cinco No me entreviste nadie Con besos Que no quiero problemas Nos vamos ya Volvemos en breve Escala TV Show Dale Gutiérrez Luis Abid el presidente Carajo No 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 No